El BMX para mí ha sido una manera diferente de concebir la ciudad y sobre todo de poder expresarme a través de lo que siempre me ha apasionado, que es el ciclismo. Y como que siempre ha corrido en mí esa afición por las bicicletas, ya que mi abuelo fue ciclista profesional y desde que se presentó la oportunidad de armar una de éstas, pues fue lo mejor que pude haber hecho. Yo practico Street y entonces consiste en utilizar todos los sitios que nos da la ciudad, escaleras, muros, vacíos, barandas, todo lo que nosotros podemos encontrar lo podemos utilizar como un punto de entrenamiento. Inclusive ya el deporte se reconoce como deporte olímpico a partir del 2020. A nivel de calle encontramos muchísimos sitios, por ejemplo el Jardín Botánico, es un sitio donde he practicado ya hace 10 años. Nos han habilitado más lugares donde entrenar, por ejemplo en Suba se hizo un nuevo skatepark, en Bossa, en Kennedy se han hecho también. Entonces son sitios donde también nosotros nos podemos acercar para poder ir a entrenar. para poder ir a entrenar. Importantísimo siempre cuidarnos mucho con todas las protecciones que podamos usar, pues por ejemplo en mi caso yo siempre uso rodilleras, canilleras, tobilleras, creo que es algo esencial, realmente el cuidado de nosotros mismos creo que debe predominar en este tipo de modalidades deportivas. Fortalecernos fuera de la bici para que sea un poco más fácil digamos llevar a cabo todos los trucos que acá se hacen, por ejemplo empezando con el simple potro que es saltar, para eso pues tenemos que tener cierta fuerza, tenemos que tener cierta técnica, saber levantar primero la llanta delantera, después la de atrás. Pero se convirtió más en mi proyecto de vida. Hay algo importante y es que la bici ya no está fuera de mí, o sea todo lo que yo hago, todo lo que tenga que ver con los trabajos que consigo y todo, todo está relacionado a la bicicleta y esto es lo que me ha llevado a conocer muchas cosas, muchas buenas personas, me ha llevado, me ha hecho salir del país y todo ha sido sobre los pedales.